Hola, este vídeo es una llamada a algún amigo biólogo que pueda responderme a esta pregunta que me estoy planteando y es a esta reflexión. Si en la naturaleza existe algún ser vivo que se fusione con otro ser vivo y después de esta fusión haya un solo ser vivo. Es decir, tenemos un ser vivo por ahí, por aquí, tenemos otro ser vivo por aquí y llega un momento en que esos dos seres vivos se fusionan y dan lugar a un ser vivo con ciertas características, a lo mejor un ser vivo más fuerte o distinto pero que a partir de dos seres vivos se fusionen de alguna forma y den lugar a un solo ser vivo. O sea, no estoy hablando de simbiosis o la colaboración entre dos seres vivos la relación entre seres vivos que puede ser en una tribu, en una manada o en una colonia sino a nivel de ser vivo, de individuo. Tenemos un ser vivo por aquí, tenemos otro ser vivo por aquí y que se haga una fusión y salga un solo ser vivo. O también podría ser a nivel celular. O sea, una célula se come otra célula y se forma una célula más potente o cómo es eso. O sea, me interesa saber, sobre todo, en resumen, si en biología existe la fusión de dos seres vivos que den lugar, no que se lo coma y lo destroce y se alimente que también podría ser eso sería canibalismo. Bueno, ¿existe en biología algo así? ¿En la naturaleza? Espero vuestra respuesta, algún biólogo ocioso que haya por ahí. Chao y muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.